Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, que tal están, como les va Y pues, en esta ocasión se vienen unas cuantas cositas por aquí en el juego, eh Cositas suculentosas, que bueno, por aquí no las tenemos No, 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 no las tenemos Ah, de hecho por aquí tenemos una oferta que muchos me estuvieron diciendo Makoto, ¿vale la pena esta oferta? Pues sí compañeros, sí vale la pena si tienes mucho dinero para gastar en... Bueno, esta no era Si tienes mucho dinero para gastar en estas cosas Porque miren nada más Cuatro runas por 569 pesos mexicanos 569 pesos mexicanos que me podría, no sé, comprar dos pizzas o no sé más Este, dos pizzas y botana para una fiesta con los amigos o no sé Y también ocho runas por 949 pesos que ahí sí ya es la fiesta completa Bueno, medio party, media party Este, con unos cuantos amigos, dos o tres Makoto no es de muchos amigos Así que con mil pesos sí le alcanza bien O para irse al cine igual con la novia Algo así queda muy bien Pero por runas, por bits, por cosas digitales, no sé Como que ahí yo me lo pienso muchas veces Pero sí, sí, conviene, conviene Para todos los que están pensando gastárselo y tienen mucho dinero de sobra Pues sí conviene esta oferta de runas Porque 569 pesos son como, no sé, 500 gemas Así que sí te alcanza para varias runas Pero no tantas como son cuatro Cuatro runas creo que hasta te ahorras unas 400 gemas Así que bueno, les conviene por si quieren comprársela y se las pueden comprar de cualquier color Aunque te las dan todas iguales O sea, ocho runas de nivel 10 de velocidad O ocho runas de vida de nivel 10 Lo cual tampoco está nada mal porque ya después tú las puedes cambiar de color a tu antojo Pero me hubiera gustado que pudieras elegir un paquete de tres runas de distintos colores O algo así De todas maneras está muy caro para mi presupuesto Y bueno, vamos a ver las noticias que hay por aquí en el juego Hay algo que me llamó un poquito la atención Y yo creo que a varios Aquí está el concurso de grito Envíanos tu mejor grito, eh A ver, te acuerdas de que este mes es horortubre Horroctubre En la página de Facebook de Monster Legends Pues la verdad yo lo había dejado de lado desde hace mucho tiempo No tenía mucha intención de hacer algo ahí Pero bueno Y la gran sorpresa es que tenemos un concurso de gritos Dale al botón para ir a Facebook para saber de qué va El grito ganador se convertirá en el sonido de una habilidad para un monstruo futuro Recuerda, el grito más agudo no siempre es el mejor Ahora ve a darnos tu mejor grito Esto me gusta, me gusta, me... no sé Me llamaría la atención que uno de mis monstruos tuviera uno de mis gritos Pero también me llama la atención porque Podrás ver los gritos o oír los gritos de otros participantes ahí Me encantaría ir a nada más oír los gemidos de alguna chica sexy Gemidos barra gritos que van a estar dando por ahí Estaría bastante genial, ¿eh? Yo creo que eso es... creo que es lo que vamos a hacer todos Nada más vamos a ir a... a stalkear a ver cómo grita la gente Porque, bueno, Makoto no es mucho de gritar Makoto es mucho de gritar aquí en sus videos Pero solamente platicando con ustedes así tal, 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 tal Que no para, Makoto no para de hablar en todo el video Pero de gritar tal cual como que no se me da A ver, vamos a hacer un intento y tal vez suba este video ahí Pero yo creo que... bueno, bueno, ahorita platicamos de eso, ¿eh? A ver, primero antes de comenzar con esto ¿Qué es lo que más ilusión me hace en este video? Vamos a seguir por aquí Tenemos fiesta en Monsterwood Este evento pues creo que ya se los había dicho En alguna... en algún video de novedades futuras Que se iba a venir este evento de fiesta en Monsterwood Que vamos a tener ofertas en tal, tal, tal Ofertas de monedas laberinto, de células, de gemas Y bueno, también vamos a tener a Eggnog Que no sé quién ya no tiene un Eggnog al 105 Porque creo que todos ya tenemos a Eggnog al 105 Pero bueno, por si no lo tienen Va a estar aquí en Monsterwood Y lo van a poder conseguir Porque básicamente uno se hincha a esos huevitos Bueno, los que tienen suerte De hecho, cuando estuvo Nereida por primera vez En Monsterwood Este... mucha gente sacó 9, 10 Nereidas o cosas así A mí solamente una Una Nereida Y eso nada más para que Makoto no se quejara más Porque me quejé en un video de que estaba viendo muchos anuncios Y no me tocaba ni una Nereida Me hacía ilusión simplemente para decirles Miren, nada más ya me tocó una Nereida Porque yo mi Nereida ya la tenía a nivel 105 Pero me hacía ilusión Pero bueno, ahí está Tenemos este evento Y también tenemos por aquí Guerras de Solo Natura Esto me inquieta A la vez que me preocupa Porque no tengo buenos monstruos de planta Pero me inquieta por este motivo Porque no ha salido el Nemesis Y como les decía No ha salido el Nemesis aún Simplemente creo que ya salió en los libros Tal vez lo tengamos mañana viernes Este... el Nemesis de Natura Y bueno, pues ya lo probaremos ¿Verdad? Sí, sí, sí Así que bueno Vamos a ver Tres monstruos de Natura Yo tengo creo que a... A este... A la Anaconda Tengo al General Alces Y a la Omu A nivel 110 Que bueno Pueden dar un poquito de batalla Pero espero que no nos toque una guerra muy difícil Con estos elementos Porque voy a sufrir bastante Así que bueno A ver ¿Qué más tenemos por aquí? La nueva isla en el mapa de aventuras Parece ser que por fin Social Point Lo sacó ya para todos Para todos aquellos que no les había salido El mapa de aventuras Ahorita creo que ya está disponible Así que lo pueden empezar a pasar Y farmear un poquito de gemas ¿No? Que por lo menos Aseguradas son 45 gemas que te puedes llevar Porque hay 3 nodos Que te dan 15 gemas cada uno Y después si tienes buena suerte No como su Papu Makoto Si tienes buena suerte Pasándote los niveles Te puede tocar en las ruletas Varias gemas más Y de hecho un compañero me dijo Que se sacó Suficientes gemas Para comprarse a No me acuerdo Un monstruo Así literalmente 240 y tantas gemas Que se ganó en puras ruletas Bueno y más aparte Las 45 que les estoy diciendo Pero bueno 200 gemas que se sacó El desgraciado Y yo no me saqué nada Madre mía Es que hostioclas me odia Me odia Si hubiera sido Fallemelinda Ella es un poquito sundere También me la hace un poquito difícil Pero si la hablas bonito Yo creo que me las hubiera dado Pero Y no me refiero a las gemas No este Ay 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 Makoto como se le va la pinza por aquí Pero bueno También tenemos A los 9 magníficos De Monster Legends Que ya está por acabar su ciclo Ya nada más quedan 19 horas Y no sé cuáles ahorita Estén en rotación Pero Yo ya les dice Yo ya les dice Yo ya les hice un Un análisis De todas las maravillas Diciéndoles cuáles son las Que me parecen las mejores Y bueno pues Ahí lo pueden checar Por si no están seguros De cuál comprar O no sé O si tienen deseos De comprar alguno También Así que bueno Creo que eso ya sería Todo por este video Bueno Por analizar en este video Pero vamos a regresar A lo del concurso de grito ¿Verdad? Si, si, si Entonces ¿Cómo sería Makoto? ¿Cómo sería tu grito? Pero es que Es que no sé A mí me salen más frases de No sé Para juegos Frases para juegos Serían Come on O algo así ¿No? Este Es que me acuerdo De varias frases Que he oído En algunos videojuegos Que sería I'll never forget you ¿Y por qué lo dices En inglés Makoto? Porque yo casi siempre Juego juegos en inglés Y son las frases Que te suelen salir ¿No? Este No sé Es que frases Sí me salen Pero gritos Tal cual A ver Espérenme Déjenme Pongo en sintonía No I'll show you My real power Algo así Bueno, bueno, bueno Madre mía Makoto aquí Espantó a medio público Bueno Espero que no hayan tenido El volumen muy alto Pero más o menos así Sería como cuando estás Cargando energía Para hacer un poder Tipo Kamehameha ¿No? O bueno Cuando pierdes A ver Uno como cuando pierdes Sería Impossible Madre mía Ese me gustó Salió en varias tonalidades Salió como Me encantó Así que bueno Creo que ahí están Mis dos gritos Voy a dejar este video Por ahí en la página De Facebook Para no sé A ver si me eligen Pero yo lo dudo O algo como Algo así ¿No? O no sé Como Esos son gritos Más homosexuales Pero bueno Algo así ¿No? Este A ver como Es que no sé ¿Qué clase de gritos Están buscando? Tal vez un grito De guerra Como Algo así como Un Eso sí suena Como a monstruo ¿No? Y bueno Sería Bueno Makoto Estás asustándonos Ya para Por favor Bueno ya Porque Quiero De hecho Quiero ir Nada más A oírlos A ustedes O alguna chica sexy Si alguien Me está viendo En este video Por favor Suba Gritos Bastante sexy No sé Como de chica De chica Cuando está En su momento Este feliz Con su novio Gritos Así queremos Oír En la página De facebook Por favor Y también Bueno También quería Comentarles Que estoy Casi Casi seguro Que sé Que sé Lo que piensa Ahorita Mi compañero Que estamos Conectados Un poquito Ya saben Quien es mi compañero No creo Que lo tenga Que nombrar Pero Mikmo Este De segurito Va a ser Su grito Clásico De Aurelio Así que bueno También Estaría genial Que todos 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 Le siguiéramos La corriente Y todos Aurelio Aurelio Por aquí Aurelio Por allá Aurelio Por allá Yo a mi No me sale Ese grito Literalmente Así que Ni siquiera Lo voy a hacer Porque que tal Si hay algún Aurelio Por aquí Cerca de mi casa Y dice Que pasa Que me están Hablando Quien me está Buscando Aparte Que me da Mucha pena Ese grito Que hace Que hace Mismo Pero bueno Ustedes lo pueden Hacer Y estaría genial Ver ahí Como no sé Como 200 comentarios De suscriptores Con gritos De Aurelio Estaría bastante Genial Y desde ahorita Pues se lo estoy Diciendo Para por si Quieren Apoyar Esta causa Y tal vez Sea la voz De De Meekbo La que tengamos En un monstruo Lo cual sería Bastante horrible Pero bueno Ojalá el monstruo También sea horrible O tal vez Podría ser la voz De Makoto Con sus dos gritos Que hizo ahorita Posiblemente Pero bueno Yo creo que eso Ya sería todo Por este video Simplemente era Un video cortito Aquí contándoles La tontería del día Y no sé Haciendo el ridículo También yo por mi parte Y bueno pues Espero que les haya gustado Mucho este video Porque No esperense Esperense Porque si fuera voz O sea Si quisieran Que le diéramos La voz al monstruo Ya saben que yo Tengo la voz Del general Nishan O por lo menos La voz de un De un señor oscuro Si Makoto es un señor oscuro Que sería más o menos así Este A ver Como sería Una frase de De villano Te mataré ¿Crees que podrás escapar de mí? A ver Makoto un poquito Sin escupir tanto ¿Verdad? A ver Este Esa risa Que Bueno Está mejor mi risa normal Pero este A ver Es que estás quedando Un poquito mal Una frase de villano Sería Eso es lo mejor Que tienes Apenas Si me has tocado Bueno Eso es como En su noche de pasión ¿No? A ver Si me has tocado Este Los héroes También Sangran Es que se me va Un poquito la pinza Ahí quería reírme Pero no pude Bueno Una risa también macabra Que me saldría Sería así como Algo así ¿No? Y bueno Pues ahí tienen Las imitaciones De Makoto Makoto Para futuro doblaje Ya lo saben Contáctenme Mándenme un whatsapp Y este Y puedo hacer El doblaje De algo así Ya saben Mis rangos de voz Y bueno Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si es así Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente ¡Chao!